hola soy Erick Chibó, erickchibó.com y hoy te voy a hablar del enfado sobre la política comercial de Olympus en su tienda online para europa empezamos bueno decir que todo lo que vas a ver hoy he hecho las capturas de pantalla hoy día 26 de noviembre 2019 así que yo lo público como prueba que luego no me digan que yo he mentido he cambiado o lo que sea incluso así si luego rectifican pues se verá que rectifican espero que sea por lo bueno entonces primero una paréntesis muchísima gente me pregunta por material Olympus porque ven que estoy encantado con ese material y sin duda para mí es un material increíble pero en su país no lo encuentran y me refiero sobre todo a países que están ubicados en sudamérica y en centroamérica y yo no sé en áfrica no lo sé tengo unos seguidores francófonos en áfrica pero no lo sé pero entonces ya hay un problema de distribución que no sólo es un tema de Olympus hay otras marcas como fuji que son complicadas de encontrar pero ya en sudamérica hay un gran abandono de la distribución por parte de algunas de estas marcas y allí muchas veces se encuentra solo canon y nikon pero vamos vamos a volver al tema que hoy me interesa como hoy empezado ayer empezaba en las ofertas de black friday decidí echar un vistazo a las ofertas que iba a ser Olympus vi que hay oferta de 200 euros otro de 400 descuento y como yo pues miro siempre en varios idiomas y estoy en varios grupos de facebook y me salen anuncios de todo de todo tipo y empezar a decir qué gracioso que las ofertas no son las mismas las empecé a investigar y hay cosas increíbles y luego te voy a pasar detalles capturas de pantalla de varios productos he hecho una comparativa sobre el Olympus o md1 y mc2 el 1x y dos objetivos el 400 el 40 150 2.8 pro y el 300 milímetros milímetros pro para comparar no para ver qué pasaba en las distintas versiones de la misma web tú entra en la web de Olympus para europa y la tienda online tú puede elegir idioma y país pero realmente es la misma plataforma el mismo nombre de dominio y todo y las diferencias son abismales te pongo un aperitivo un primer ejemplo el 40 150 2.8 en españa cuesta con el descuento de black friday 1299 euros y en francia sale 849 euros si ya seguramente te interesa saber más para contarte lo que te voy a contar me sentado porque tengo que tomar leer mis notas entonces todo lo que te voy a contar se refiere a la tienda online de Olympus no a las tiendas físicas yo no sé qué precio van a practicar en tiendas físicas la tienda online de Olympus muchas veces más cara que en tienda física a veces no pero muchas veces pero te voy a decir basándome en cosas que he podido capturar ver en tiempo real hoy mismo ya lo había visto ayer pero volví a capturar por subirán actualizado rectificado porque ya había hecho un comunicado en facebook y también mandé un twitter a olympus españa y no me han contestado mandé un tweet por mensaje y por tweet general y no me han contestado no pidiendo explicaciones no entonces en qué país voy a comparar voy a comparar españa francia reino unido alemania bélgica y suiza suiza no está dentro la unión europea el reino unido pues todavía así pero ambos tienen monedas que no son del euro y de todas formas la mercancía dentro la unión europea tiene libre circulación con suiza es un poco diferente pero como reino unido y todo tal en libre circulación de mercancía entonces allí empieza el primer problema si yo decido comprar en la tienda francesa y vivo en bélgica no me dejan o si vivo en españa no me dejan se tiene que elegir cuando tú pones la dirección al momento de elegir el país está bloqueado en el país de la tienda por ejemplo tú entran la versión francesa porque los precios te pueden interesar más por ejemplo no te deja poner una dirección en españa y eso ya no sé si es legal porque además está todo dentro del mismo dominio la tienda europea y yo no sé si realmente es posible que te bloquean el envío dentro de la comunidad europea obviamente hay excepciones por ejemplo aquí estoy en canarias que tiene un régimen fiscal diferente y si a veces hay marcas que pueden justificar no enviar a canarias pero aquí voy a hablar de la españa peninsular o de francia metropolitano como lo llaman o alemania lo que sea no es realmente va a ver que hay política políticas no sólo de transportes no sólo de precio pero también de transporte no como que te obligan a comprar donde está segundo hay gente que seguramente va a decir sí pero que los impuestos son distintos según los países no sé que el iva es distinto y ahora te voy a dar las tasas de iva de cada país para que tú puedas ver que esas diferencias salvo en suiza no tiene por qué influir en el precio suiza tiene un 7,7 por ciento de iva que es el más bajo de todos francia tiene un 20 por ciento bélgica tiene un 21 por ciento españa un 21 por ciento alemania un 19 y reino un 20 o sea que las diferencias que vas a ver ahora no se justifican por eso salvo que sería suiza pero verás que suiza bueno mala sorpresa para los suizos no para suiza y gran bretaña los precios de libra esterlina o de francos suizos he entrado en google a un convertidor de dinero y hecho una captura para darte el equivalente en euros el precio en libra y el precio en franco suizo y cuánto equivale en euros bueno empezamos y seguramente te vas a enfadar igual que yo me enfade o según el país donde te encuentres a lo mejor te alegras vamos a verlo bueno pues ya vamos a empezar te recuerdo que voy a comprobar es una selección para comprobar precios dos cámaras y dos objetivos hay diferencia en más productos de los que yo he seleccionado a veces no son las mismas en una web es una que más barata que en otra y a veces viceversa los descuentos no siempre son lo mismo cuando hay descuento en algunos productos hay descuento en un país si no hay descuento en otro es muy variable no por eso tendrás que mirar con cuidado si tú quieres repetir las comparaciones no otra cosa hay diferencias que en muchos casos ya existen antes del descuento del black friday no solo por ser black friday yo lo detecté porque fue a ver las ofertas de black friday pero realmente hay diferencias en muchos productos todo el año no no es así un momento puntual por lo que yo he visto y según yo había visto en otras ocasiones pero tampoco lo había prestado tanto atención como ahora no importante cuando tú va a ver el precio cuando hay oferta al black friday ves la oferta solo si le das a añadir al carrito y luego al carrito de la compra y lo ves si ve el precio bruto no está el descuento calculado es importante que tú añada al carrito para poder ver el descuento de black friday entonces primero el omd 1 mark 2 en españa cuesta el cuerpo solo se está hablando de esa cámara cuerpo solo igual que la de que uno hablar el cuerpo solo en españa cuesta 1799 euros y con un descuento black friday de 200 nos deja el precio en 1599 euros te pongo captura de todo lo que estoy diciendo en francia el precio base en 1699 menos 300 black friday nos deja en 1399 200 euros menos que en españa en alemania bruto 1699 menos 300 descuento de la fría de 1.399 es el mismo precio que en francia bélgica lo mismo 1699 menos 300 mil 399 igual que francia y alemania en el reino unido el precio son 1.369 libra esterlina no hay descuento de black friday lo que nos deja en 1.369 y eso en euros sería 1.599 y en suiza el precio es de 2.299 francos suizos más menos 300 francos suizos de descuento de black friday nos hace un precio neto en 1999 o sea francos suizos o sea 1.819 euros es decir que si miro el más barato es francia alemania y bélgica con 1.399 el más caro es suizo o suiza con 1.819 pero si tú estás viendo eso en español te interesa saber que en francia cuesta 200 euros menos que en españa ahora el 1 x en españa está en 2.999 euros en precio normal menos 400 de oferta black friday nos deja en mí en 2.599 en francia el precio de base es el mismo 2.999 pero para el break friday es en 600 euros de descuento en vez de 400 y nos deja en 2.399 en alemania el precio de salida también el mismo 2.999 menos 500 euros de black friday nos deja en 2.499 en bélgica el descuento es de 600 y nos lleva al mismo precio que en francia 2.399 en el reino unido el precio de partida es de 2.199 libras esterlina menos 600 libras de descuento nos deja en 1999 libras esterlina o sea es un precio del equivalente a 2.335 euros en suiza el precio de partida es de 3.499 franco suizo menos 500 de black friday nos deja en 2.999 franco suizo o sea el equivalente de 2.729 euros en este caso el más barato es el reino unido con 2.335 euros luego francia 2.399 si no hay tanta diferencia puede ser una variable según el día del valor de la libra esterlina españa está 200 euros más caro que francia y el más caro de todo es suiza con el equivalente 2.729 euros ahora pasamos al 40 150 2.8 en españa está en 1499 euros menos 200 de black friday nos deja en 1299 en francia y el precio de salida sin descuento y es 200 euros más barato que en españa en 1250 perdona está en 1249 en la francia y 400 euros descuento nos deja en 849 euros en alemania sale de 1399 no hay descuento de black friday se queda en 1399 es decir que bastante más caro bélgica sale el mismo precio que francia 1249 menos 400 de black friday 849 reino unido sale de 1249 libras esterlina menos 250 de descuento black friday nos deja en 999 libras que es el equivalente de 1167 euros y en suiza el precio salida de 1799 franco suizo menos cero de descuento de black friday nos deja en 1799 o sea 1637 euros o sea si miro el más caro es en suiza 1637 euros el más económico es en francia y bélgica 849 euros seguido del reino unido 1167 euros y luego viene españa 1299 alemania y el disparate de suiza que es un montón más caro y luego nos queda el 300 milímetro que en españa está con precio de salida de 2599 menos 200 black friday nos deja en 2399 euros en francia sale ya de entrada está en 600 euros más barato que que en españa le quitan también 400 euros de black friday en vez de 200 nos deja un precio de 1599 euros estamos hablando de 800 euros de diferencia entre francia y españa es bastante abrumador en alemania no hacen descuento sale de 2.599 y se queda en 2.599 euros en bélgica 2.530 menos 400 euros nos deja en 2.130 en el reino unido 2.299 libras esterlina menos 460 descuento black friday 1869 quiere ese equivalente de 2.183 y en suiza el precio sería 3.099 0 de descuento los dos residuos de 3.099 o sea 2.820 euros si comparamos el 300 milímetros en francia está 1.300 euros más barato que en suiza o 800 más barato que en españa o sea una diferencia muy importante pues ya era esa selección pequeña de productos y obviamente me puede haber equivocado no me vayan a meter un bufo legal realmente pero transforma yo estoy pasando la captura es caso que la palabra no corresponde a lo que haya visto está rectificado pero bueno si lo ves la diferencia la que más me había llamado la atención era en el 400 150 pero luego alguien me señaló que el 300 milímetros era aún más disparatado hoy está espero que esta pequeña queja lleve a olympus europa a reflexionar pensar que hablamos idiomas no todos pero muchos pero aunque no hable idioma yo no hablo alemán no tuve problema en navegar la página en la versión alemana y tampoco hablo polaco y también mire polonia y tal aunque yo he citado sólo estos y yo creo que es absolutamente lamentable que dentro de la unión europea yo no hablo con otros países ni siquiera suiza lo dejó un poco aparte porque tiene no esta parte de la unión europea pero es totalmente ilógico que los precios sea diferente salvo la diferencia por el iva que eso sí se podría entender no sé si es legal pero me parece dudosamente legal que no se puede mandar entre una tienda por ejemplo la de francia a mandar a españa no me parece muy lógico porque estamos dentro de la unión europea y yo creo que todos tenemos que presionar para que olympus unifique sus precios y que la única diferencia sea el iva y aunque de todas formas ten en cuenta si tú compras que está en españa comprar en alemania con un iva un iva del 19 por ejemplo en francia del 20 lo que sea ya está pagado el iva dentro de europa no aunque circule el producto no tiene por qué reclamarte en absolutamente nada en españa o sea es una cosa injusta abusiva y totalmente anormal yo sumaría que ahora con todos los rumores rumores que se han sido desmentidos no pero rumores de cierre de olympus y toda esa cosa como la parte fotográfica de olympus que una empresa enorme que la parte fotografía sólo representa un 6 por ciento de la empresa pero con esos rumores que esa sección de olympus estaría en venta o podría cerrar aunque haya sido desmentido esta historia de precio enfada a la gente hace que mucha gente pueda considerar no comprar olympus y al final haga cada uno lo que quiera pero claramente el que vive en españa por ejemplo en el caso que estoy diciendo el vídeo en español está muy perjudicado por esas diferencias de precio totalmente injustificables justificada no sé y la única cosa que yo puedo ver o entender sería que el importador de cada país ponga los márgenes que quiera pero en españa los impuestos sobre sociedades y mil cosas son inferiores a francia por ejemplo los sueldos son muy inferiores a francia así que obviamente el importador está haciéndose el agosto aunque ahora mismo último en noviembre eso es lo que yo veo y a mí me gustaría que me contestaran a mí contestarán a mi twitter que me explicarán esa diferencia de precio que es realmente abusiva pues espero que este vídeo te pueda servir de algo en caso de que quisiera comprar la tienda online de olympus yo te recomiendo buscar un amigo en francia que pueda recibir la mercancía y luego mandártela porque la diferencia de precio por correo te va a compensar y una forma de poner presión es boicotear la tienda online que corresponde a tu país si el precio es abusivo otra opción es comprar en otro sitio que no sea la tienda online siempre que el precio corresponda a lo que te interese pues muchísimas gracias por ver este vídeo si tú crees que puede interesar a más gente te invito a compartirlo en redes sociales si aún no lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón por aquí también una campanita si tú le das a la campanita recibirá un aviso cuando subo un vídeo nuevo mi sitio web ericjibo.com mis cursos de fotografía en vídeo ericjibo.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario o mandarme un email a info arroba ericjibo.com debajo pongo también enlace mi material en amazon y también enlace a otra sección de mi canal youtube muchísimas gracias y hasta muy pronto enlace mi canal